Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos un miércoles más aquí al canal. En el vídeo de hoy vengo a enseñaros un montón de cosas que he recibido de My Primer Planet. Bienvenidos. Bueno, os pongo un poco en antecedentes. Nada, me escribieron en julio de este año, de la empresa, para preguntarme si quería formar parte un poco del equipo de bloggers y youtubers y junkie planners que colaboran con ellos, ¿no? Y entonces, para mí fue un subidón, os lo podéis imaginar, como buena adicta de la papelería y encima que conocí un poquito la marca, pues el hecho de que me ofrecieran poder colaborar con ellos de forma tan continuada, pues para mí, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Y nada, pues esto fue en julio y el otro día, en septiembre, me llegó la caja con los productos y con las cosas que tengo que usar a lo largo de estos meses. Pensad que os podría gustar ver mis primeras impresiones y bueno, os enseño un poquito de todo lo que me han mandado. Hay desde planners, midori, pegatina, hay de todo, hay de todo ahí. Así que nada, poneros cómodos, un café, un té, lo que gustéis y si queréis cotillar un poquillo las cosas que me han enviado, pues allá vamos. Bueno chicos, comienzo enseñándoos las midoris. En este caso, la primera es esta marrón y negra, que para mí es preciosa, tiene estos bolsillitos en la parte de delante y luego vienen con cuatro gomitas para poder incluir hasta cuatro libretas. En la midori vienen dos, son lisas, no tienen rayitas y lo que más me gusta de esta midori es que viene con este bolsillo y esta cremallera. Y esto me gusta porque yo siempre he pensado que podría ser interesante tener una mezcla de agenda monedero para la cartera y bueno, creo que esta puede convertirse en eso. Os enseño en un planito más de cerca cómo es esa cremallera para que veáis que es bastante robusta y tiene muy buena pinta. La verdad es que me gusta un montón. La otra midori que me mandaron fue esta de aquí. Al tacto es un poco más plasticosa que la anterior, pero la verdad es que está muy bien. Tiene un montón de bolsillitos y unos colores que son preciosos. El interior es de rayitas y vienen con estas dos libretas. Una de ellas además es de interior de cuadros, lo cual agradezco bastante. Y la otra es lisa, lo cual está también bastante bien. En definitiva, nunca he tenido ninguna midori y creo que ya era hora de estrenarse con alguna de ellas. Ya os iré contando, salís por Instagram y por aquí qué tal me va con ellas y para qué las uso. En cuanto a planners, me enviaron otros dos. En este caso el Rose Gold, que es este de aquí. La verdad es que es muy chulo. No me suelen gustar tanto los planners que brillan, pero bueno, dentro de toda la brillosidad que tiene este, no está mal. Me mola. Sobre todo lo que más me gusta es el interior. Tiene un interior muy bonito. Son planners a 5 y son bastante grandecitos. Como veis, vienen hasta con doble corchete para cerrar, lo cual está muy bien. Y el interior ya os digo que me gusta muchísimo. Tiene ese color menta, viene con lunares... ¿Qué más puedo pedir yo en la vida? Os muestro un poco el interior. Son planners que cuidan mucho el contenido que tienen. En primer lugar veis que viene con un bolsillito de estos para poder meter pegatinas, lo que queramos. Luego viene con otra hoja transparente, que esto está muy bien para dejar post-its, notas, ideas, lo que queramos poner. Y ya empezaría el grueso de la agenda. Por un lado el calendario de 2017 y 2018. Y luego todos los separadores son cada mes del año. Y bueno, podéis ver que comienza con una serie de objetivos, vienen con un calendario normal y con una disposición semanal a dos caras vistas. Es decir, que en dos hojas podemos ver la semana completa. Y así en todos y cada uno los apartados. Y al finalizar te vienen con unas cuantas hojitas para que organizemos menús y que apuntemos cosas por hacer y notas. La parte de atrás como veis igual, viene con dos bolsillos. Ya os digo que cuidan muchísimo el contenido de la agenda y son agendas perpetuas. Es decir, podemos estrenarlas cuando queramos. La otra agenda es esta de aquí, que es la negra con lunares blancos. Es súper chula también. Esta es la que más me gusta. Y bueno, os muestro un poco también el interior. Como veis es que no le he quitado ni la protección que viene dentro. Viene con los bolsillitos. La interior, el forrito es de tela, es lo único que no me hace mucho tilín, pero bueno. Y nada, el contenido es muy similar. Viene también un sobrecillo. Viene también con el tablón este que os comentaba antes, con la hoja de plástico para poner notas o lo que queramos. Y a continuación ya vienen los meses del año. Esta cambia un poco en cuanto al contenido. Porque traen en primer lugar dos separadores. Un separador con el mes para colorear y luego un separador normal y corriente. Esto está muy bien si queréis utilizar la agenda para más cosas, no solamente para la agenda como tal. Y luego el contenido este es a hoja por semana. Viene al principio un resumen del mes con cosas por hacer, eventos, etc. Te deja el espacio para el calendario, que como veis sigue siendo perpetuo. Y por otra parte tienes la disposición de la semana en una sola hoja. Esto me gusta mucho para organizarme los estudios, la oposición, temas que tengo que ver. Me resulta muy atractiva esta disposición y esta organización. Así que muy probablemente esta agenda se me quede para organizar bien la opo. Tengo pensado grabaros un vídeo de cómo organizo los estudios con planes, con los midoris y eso. A ver si os puedo dar ideas y a ver si os gusta. Y nada, en la parte de atrás la única diferencia que veo también es que viene con una especie de separador bolsillo. Viene con un vercro y es plastificado y puede estar bien para guardar documentación o algunas cosillas. La verdad es que esta en cuanto a contenido interior y estructura y todo es para mí la que más me gusta. Siguiendo la temática planner os enseño estos separadores que, bueno, los hay de muchos tipos. Los hay como de muñequitas, los hay de demás ilustraciones. En mi caso venían flores que queríais que cogiera. ¿Eh? Pues las flores que voy a coger. En fin, me gustan un montón porque estos separadores tienen papel de acuarela. Son papeles que pueden soportar el colorear con acuarela. Así que nada, ya probaré. Todavía no he probado ninguno pero en cuanto pruebe os enseño por Instagram porque tiene una pinta estupenda. Y bueno, las ilustraciones como veis son muy de Flower Journal. Ya sabéis, florecita, pollito, todo muy rural y todo muy campestre como a mí me gusta. De la misma línea también tenían estas tarjetas que son igualmente de papel de acuarela y vienen además con detalles en dorado. Estas también se pueden colorear y te pueden ayudar muchísimo a, bueno, pues a decorar un poco el planner o agenda o lo que estéis usando. Que son tarjetas que tanto en blanco y negro con el tono en dorado como coloreadas se tienen que quedar preciosas. Así que os repito lo de antes, las pruebo y os cuento a ver qué tal. Estoy deseando colorear alguna de estas. Del mismo tipo de tarjeta pero esta vez ya vienen ilustradas, no hay que colorearlas. Escogí esta otra de aquí porque, bueno, me parecía que tenía unos tonos así pasteles muy chulos. Y me dejaban apuntar muchas cosas, ¿no? Tienen ese rollo entre lettering y tono pastel. En cuanto a accesorios para los planners, os voy a mostrar un montón de cosillas más. Desde bloques de notas hasta etiquetas, post-its y demás. Una de las cosas que me han gustado son estos bloques de notas. Vienen ya con los agujeritos hechos para poderlos incluir en el planner. Y son preciosos. Yo que utilizo muchísimo este tipo de bloques, me van a venir fenomenal. Vienen 15 hojas con 4 diseños distintos. Desde cosas por hacer, para listas de la compra, para anotaciones simplemente. Y uno que me encanta que es para organizar los menús de la semana. Me parece que como alternativa a otro tipo de organización está bastante chulo. Y sabéis que estoy bastante obsesionada con este tipo de cosas así que les doy un 10. La otra cosilla que elegí es estos packs de notas. Igualmente vienen para colorear. Ya sabéis, me gusta mucho colorear. Así que todo lo que he visto que se podía customizar y se podía colorear a tu forma lo he cogido. Igualmente, como tienen esos tonos en dorado, si necesitas utilizarlo, si no te apetece ponerte ahí y hacer el moñas coloreando con los lapiceros, pues lo puedes utilizar tal y como vienen. Y lo más importante, chicos, es que pegan. Son post-it y pegan. Y yo ya soy feliz. Estas otras de aquí también me gustaron un montón. Lo que más me gusta es que vienen con esos simbolitos que para escribir en las agendas pueden venir súper bien. Vienen desde localizaciones hasta interrogantes, el tiempo, un montón de cosillas. Ya iré probando y ya os iré contando. Otra de las cosas que escogí fueron estos insertos para la agenda. No son hojas normales, son plastificadas. Esto significa que nosotros con un rotu podemos escribir encima y cuando ya hayamos terminado, pues simplemente borramos y podemos volver a escribir las veces que queramos. Era algo que me llamaba mucho la atención. Así que cogí las dos modalidades que tienen. Uno, que es el que estáis viendo en blanco, que es para notas. Y luego este, que uno ya lo he destinado directamente para la cocina, que es el de shopping list. Y este que, bueno, como idea para editar un bullet journal me parece que puede estar chulo. Viene ahí para, bueno, organización de menú, vasos de agua, notas, tareas de la mañana, tareas de por la tarde, la noche, objetivos. Bueno, como idea no está mal, ¿eh? Ahí está. Aparte tenían una serie de packs donde juntaban pegatinas, clips magnéticos, directamente para poder decorar la agenda. Así que yo he escogido dos. Este que estáis viendo, que es el de las flores, que viene, lo que os decía, con un clip magnético de estos. Viene también con pegatinas y con algunos insertos en formato tarjeta para, bueno, para que podamos decorar la agenda y podamos guardar cosillas. Aparte del de las flores, el otro que cogí es este, que me parece chulísimo. Tiene sobre todo pegatinas de cafés, es todo muy coffee time, los tonos, los colores me gustan mucho. La verdad es que este está chulo. Y bueno, al final tienes un pack bastante molón para poder decorar la agenda y con un montón de cosillas. Esto, la verdad, que me ha parecido muy buena idea y me ha gustado. Paso a enseñaros ahora todo el tema de pegatinas, die cuts, recortables, etc. Unas de las pegatinas que más me han gustado y me han llamado la atención son estas que veis ahora en pantalla. Son un montón de diseños sobre chicas, muy distintas entre ellas. Y lo que más me gusta de las pegatinas de My Prima Planner es que vienen dobles. Es decir, no te puede dar pena usarlas porque tienes más. Y ya os digo, os muestro ahora mismo en cámara una de las que más me han gustado. Vienen pegatinas no solamente de ilustraciones de chicas, sino que además viene con complementos. Como trafas de cafés, cámaras de fotos... Cada chica tiene complementos distintos y la verdad es que tienen ese rollo acuarela, rollo dibujito así a lápiz. Así que bueno, ha sido una sorpresa porque esta no me las esperaba. Las otras que encargué, estas sí que las he encargado yo, son este tipo de pegatinas que en realidad son calendarios. Dudé mucho en pedirlo porque en realidad solamente voy a aprovechar cuatro, que es desde septiembre a diciembre. Porque claro, estas pegatinas son las de 2017. Pero tenía muchas ganas de probarlas y ver cómo eran. Y me han encantado, así que creo que el año que viene, repito, seguro. Otra de las pegatinas que elegí fueron estas, que en realidad vienen en una mezcla entre pegatinas y recortables. En total son 110 piezas. Que bueno, te sirven tanto para decorar agendas como para proyectos de scrap, para un montón de cosas, para diarios de viaje y demás. Muy del estilo, cogí estas otras de aquí. Os voy a dejar en pantalla cómo se llama el nombre de la colección para que no volváis locos. Aunque tenéis los enlaces en la caja de información. Estos son recortables y me venían con estas lentejuelas, que yo las lentejuelas y yo... No nos llevamos muy bien. Pero los recortables me parecían bastante monos. Y además son recortables en formato pegatina. Es decir, son de cartón, son bastante anchitos, pero lo tienen en formato pegatina. Las otras pegatinas que cogí son estas de aquí, que son en dorado, transparentes, en negro... Me gustan porque son muy neutras y creo que para cualquier proyecto pueden venir bastante bien. Así que, bueno, es la primera vez que voy a utilizar unas pegatinas de este estilo, ya os contaré. Me paso el universo washi tape. Lo que me gusta de estos washis es que te vienen en bloques. Te suelen venir cuatro. Uno siempre purpurinoso, que odio a muerte. Otro más grande, otro mediano y otro más chiquitito. Me gusta que sean de varios tamaños porque así se puede diseñar muy bien láminas y proyectos. Y se pueden hacer muchas decoraciones chulas. El que odio a muerte es el de la purpurina. ¿Veis que yo y la purpurina? Las cosas que brillan y yo no nos llevan muy bien. He cogido esa cajita de ahí y luego la otra que cogí es esta. También tiene florecillas y, bueno, se complementan entre ellos. Menos el de la purpurina, insisto, que no sé qué pinta ahí. Pero el resto se complementan entre ellos bastante bien. Para mí fue una gran ilusión que me dejaran escoger también acuarelas porque, bueno, ya habéis visto por los últimos vídeos que estoy muy yonki de este tema. Así que cogí estas dos. Por un lado, esta que cuando la abrí en el vídeo que estáis viendo me pareció un poco sosa. Me gustan los colores y más ahora que viene el otoño son colores muy neutros. Pero hay algunos que tienen incluso hasta algún tono dorado que queda chulo en formato acuarela. Ya os haré muestras y os enseñaré por el blog. Y la otra que cogí, por favor, fue es la de los tonos pasteles. Y digo por favor porque aquí en España está siempre agotada. Yo no sé cómo lo hago pero nunca era capaz de comprarla. Así que, bueno, he conseguido que me lo manden. En cuanto a sellos, escogí estos dos. Por un lado, centrándome en el proyecto que es decorar de agendas y customizarlas y demás. Escogí este de aquí que te viene en formato lettering con varias frases. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y además te viene con el soporte para poderlo incluir dentro del planner y tenerlo siempre a mano. Y los otros sellitos que cogí son estos de aquí. Son de la misma colección de los otros diecats que os he enseñado antes. Y son muy chulos. Tienen este rollo así retro, postal, antiguo, romanticón. Que, oye, queda muy bonito. Ya iré haciendo alguna cosilla. Otra de las cosillas que me ha mandado son estos clips magnéticos. Y nada, ya enfocándome al tema de scrap, escogí un bloc de papeles de esta colección. Y además escogí, pues nada, algunas piezas de madera porque la verdad es que nunca he tenido ninguna. Y a lo mejor para hacer algún proyecto me viene muy bien. Este bloc está muy chulo porque aparte de papel, como veis, vienen también pegatinas y vienen otra serie de recursos como alfabetos. Así que está guay. Lo único que tiene unos colores así un poco más tristones, pero bueno, tan chulo. Y sin duda la colección que más me ha gustado, aunque ahora mismo no pega ni con mocos, porque es de verano, pero me gusta mucho, es esta que estáis viendo en pantalla. Es una edición de verano, he cogido tanto tarjetitas, como bloc de papeles, como pegatinas. Dentro, bueno, pegatinas, recortables. Dentro de los recortables vienen algunos así en formato acetato. Aunque ya os digo que esta colección huele a verano, que tira para atrás. Y yo ahora, centrada en el otoño, pues ya me contaré qué hago yo con esto. Pero bueno, no pasa nada. Hay cosas que se pueden utilizar, sea la época que sea. Y qué queréis que diga, que me gusta mucho, me parecían muy bonitas y que... ¿Por qué no, verdad? Bueno, como habréis podido imaginar, esto ha sido un subidón de endorfinas para mí, que no lo podéis ni imaginar. Es que no veo el momento de poder usar y poder estrenar todas estas cosillas y ponerme manos a la obra y crear los contenidos. Muchas gracias por haber estado otro miércoles más aquí en el canal. Y nada, que os mando un besazo enorme. Hasta el siguiente. Adiós.